que la oficina de la mujer había venido trabajando con el comité técnico para el seguimiento de la política la elaboración de la política de violencia contra las mujeres es un trabajo muy muy importante porque se hizo una programación de una aplicación de herramienta en los diferentes distritos ya se había avanzado como en tres distritos para conocer la situación de violencia y conocerla dicha con información de primera mano que son las personas, las mujeres que viven en los diferentes lugares de este cantón Esta fue la molestia que indicó la regidora del Partido de Liberación Nacional Mayra Calderón y pidió explicaciones al alcalde Jeffrey Montoya sobre la suspensión de los talleres que se realizaban en los distritos como parte de la política de violencia contra las mujeres en Pérez Celedón considera necesario que se siga avanzando en el tema debido a la situación que se vive en el país Lástima que de verdad el trabajo fue suspendido, dicen que por reprogramación pero vieras que nos interesa y yo quisiera hacer un comentario en el sentido de que los datos valiosísimos, no desconocidos como todo, pero como decía el señor de la universidad por lo menos esos datos son extraídos del propio sentir de la gente ya con herramientas, con una investigación, digámosle así entonces queda más refrendado la percepción que se tiene de lo que ocurre en este cantón la violencia que sufren las mujeres en este cantón bueno, sabemos que en Costa Rica, verdad y producto de eso, la situación tan terrible que está pasando en este momento esa niña que fue violada y que su hija fue, bueno, probablemente ya no está su hijita y es producto de ese problema de violencia que tenemos en este país pero si me refería al asunto de la violencia de esta suspensión yo espero que se reprograme prontamente porque si es muy importante que este cantón cuente con una política para que nosotros podamos hacer este trabajo desarrollar ese trabajo y no solamente hacer una política por hacerla sino que aplicarla, verdad porque todos sabemos la gran situación de violencia que se vive en este cantón al respecto, el alcalde Jeffrey Montoya aclaró que solicitó la suspensión debido a que esas consultas las estaban organizando en horarios en los cuales no asisten muchas personas como son en las mañanas por lo que pidió que se replantearan para la tarde ahí me declaro un tanto culpable con la suspensión de muchas de esas giras, doña Mayra porque detecté que las estaban haciendo en horarios en los cuales no íbamos a tener participación de muchas de las personas, de las mujeres que ocupábamos en los distritos y yo creo que eso lo pueden constatar algunos compañeros síndicos y síndicas en su momento me percato de eso porque a veces es muy fácil para nuestros funcionarios o funcionarias establecer una hora entre semana a las 9, 10 de la mañana y sí, para cumplir el trabajo y para cumplir con la política suena muy bien, ¿verdad? pero no vamos a garantizar no vamos a garantizar la presencia entonces, ahí hay un mea culpa y yo metí mano por ahí en eso y le hice la observación pues a las compañeras y se están replanteando porque mínimo por la tarde tienen que hacerse es como que en su momento de ahí se lo hicimos ver al TEC en algunos momentos ¿verdad? de algunas reuniones que querían hacer temprano en horario laboral, en horario a veces en lo rural donde está pues la gente la señora, los jornaleros, las jornaleras en esos momentos así que se van a replantear en el sentido de que puedan ser realmente aprovechadas si fuera por cumplir este, lamentablemente quedaríamos y sacrificaríamos lo que realmente ocupamos que es la información directa por parte de las personas de las mujeres en este caso y así de igual manera las diferentes políticas que actualmente estamos trabajando esperamos que pronto pues sean reprogramadas pero es específicamente por este esa razón ahora se esperará conocer cuando se retomarán ... que es CN o que es Gracias por ver el video.